Si yo fuera un gato, ¿qué pasaría? No me gustaría salir a pisar charco los días de lluvia. Sí, me gustaría ronronear junto a la chimenea. No me gustaría patinar sobre hielo. Pero me gustaría salir a pasear sobre las barandas de los balcones. Si yo fuera un gato, no me gustaría irme de vacaciones a mi playa preferida, sino a tomar sol por los tejados. No me gustaría jugar con globos o con pistolas de agua, sino jugar con un ovillo de lana. No me gustaría que me pongan un lazo para demostrarme cuánto me quieren, sino preferiría que me hagan cosquillas en la panza. No podría comprar un regalo para vos en una tienda. Pero sí buscaría en la basura el mejor regalo para mi mejor amiga. Si fuera un gato, no podría silbar ni bailar con vos cuando estuviéramos contentos. Pero sí, no aullaría a la luz de la luna. Los domingos no querría ir al cine, ni al teatro, ni al circo. Preferiría quedarme en casa y perseguir a los ratones del desván. Si yo fuera un gato, no podríamos ir juntos al colegio, aunque vos llorarás mucho. Me echarían de ahí en cuanto pusiera un pie en clase, aunque sí te esperaría en la puerta. No tendría miedo a la oscuridad. Al llegar la noche, echaría a todos sus fantasmas. Y no me gustaría subir a las cimas de una montaña. Preferiría trepar las ramas de un árbol. Si yo fuera un gato, no podría aprender los colores, por más que insistiera. No me gustaría que me regalen un perro como mascota. Preferiría un pajarito o un hámster. Preferiría, aunque si fuera gato, lo mejor sería no tener mascota. Si yo fuera un gato, el día de mi cumpleaños no quisiera ni tortas, ni caramelos, ni regalos. Lo que más me gustaría sería un buen pescado. No soy un gato. Y a veces tampoco me gusta lo mismo que a ti. Pero aunque fuera un gato, hay algo que nunca cambiaría. Siempre sería tu amiga. Siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me voy por un cariñito, me voy por otro. El viernes les contamos otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!